de salud de la República Dominicana. Vamos a escucharle con relación a este tema del coronavirus. Queremos informar siguiendo la línea de transparencia que hemos anunciado previamente a todo el país, los últimos resultados de seguimiento de la cadena de contactos de cada uno de los positivos identificados en la República Dominicana. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. Estos pacientes están, la mayoría ya bajo vigilancia hospitalaria y tenemos dos casos que están en domicilio y siendo trasladados en este momento. Dentro de ellos, quizás el elemento a destacar es un positivo vinculado a la paciente de Villarriba. Con este caso, estos 10 casos, el número de vigilancia que se está haciendo ha conducido a que en estos momentos tengamos un número superior a las 25 pruebas que están en curso en el Laboratorio Nacional esperando por resultados. Es bueno informar que muchos de estos casos están vinculados a el barco Costa Faulosa que tocaba Puerto Dominicano y que en este momento se encuentra en Guadalupe, según la última información que tenemos. Con ello, queremos decir que el conjunto de recomendaciones que hemos estado llevando a la población con fines de que se integren a las medidas de protección generales que se han estado señalando de higiene, agregar la previsión que se debe tener con viajeros que lleguen al país procedentes de países de difusión comunitaria del virus. Ciudadanos, como se ha estado mencionando, estudiantes que vienen de países con circulación del virus, deberán ser puestos inmediatamente en vigilancia y notificación a la dirección de epidemiología con fines de establecer el seguimiento y los protocolos domiciliarios que se deben seguir para estos casos hasta tanto sean confirmadas las muestras que serán tomadas por la dirección de epidemiología. Ahí están las declaraciones que en el día de ayer estuvo ofreciendo el ministro de salud pública. Hemos visto un seguimiento constante que se ha estado dando desde el gobierno para orientar a la población e informar las medidas que estarán tomando. Hay algo que debemos destacar en todo esto, lo que se presentó ayer, una medida que inmediatamente fue revocada por lo imprudente y todo lo que conllevaba la misma, que era el hecho de visitar a los ciudadanos casa por casa, cosa que es imposible en un momento como este por todo lo que implica un asunto de propagación, de contagio, un gasto, una cantidad de personas de sacarlas a las calles que no es necesario. Hay un protocolo internacional a seguir que está dirigido por la OMS y que en base a este es que los países están tomando medidas. Nos sorprendió ver que República Dominicana, pues, por cuenta propia estuvieron tomando este tipo de acciones y tú dirías, bueno, como todo aquí e improvisando y haciendo cosas así, qué bueno que inmediatamente pues fue revocada. Esto es un indicio o un comportamiento en el cual el propio Ministerio de Salud debería de evaluar para las próximas medidas que vayan a tomar, porque esto causa hasta una situación de desconfianza de nuestras autoridades cuando tú ves que están actuando de esta forma. Otra de las cosas que el presidente va a hablar hoy, a las 8 de la noche, se espera que hayan medidas un tanto más drásticas para evitar y prevenir. Creo que es lo más recomendable. Todo lo que se pueda hacer con el fin de evitar la propagación y el contagio y de que se nos muera gente, pues, es excelente. Entonces, mira, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la falta de educación a la población. Sí. Vamos a escuchar la llamada primero. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Sí, buen día. Ramón Flores les saluda desde la... Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Buenos días, Ramón. Buenos días, Ramón. Sí, gracias. Quiero decir algo sobre el tema y luego al final, brevemente, me permitan decir otra cosa sobre la campaña que pasó. Sí. Mira, sobre el COVID-19. Esto es algo muy serio. Por ejemplo, la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, decidió suspender todas las actividades en todas las iglesias del mundo. Se han cerrado los templos y que no haya ningún tipo de reuniones. Esto es para prevenir, que no haya aglomeración de personas. Entonces, yo creo que aquí en el país, como se están multiplicando los casos, de las medidas que debe anunciar el gobierno es que se suspenda la docencia en las escuelas públicas y liceos y colegios privados y que se hagan clases virtuales, puede ser por un grupo de WhatsApp, cada maestro con sus estudiantes, clases virtuales, como tenemos una gran cantidad de alumnos en las escuelas públicas, que se les da el desayuno, el almuerzo, pienso que se pueden tomar medidas de que se les deposite dinero a los padres o a través de la tarjeta Solidaridad, porque pienso que es mejor para los padres estarán más tranquilos y que sus hijos estén en el hogar y no que vayan con mil estudiantes, 500 estudiantes en un centro educativo sin tú saber con quién ha estado en contacto todos esos estudiantes. Por último, agradecer a la persona, que no fueron la cantidad que esperábamos para votar por Ramón Flores, una candidatura que llegó a oído y a la vista, no decir todo, por lo menos la mayoría de los municipios de San Francisco de Macorís. Uno lamenta que la gente no valore el ser humano que conoces y que se quedó en casa o que votó por otro candidato y no votar por alguien que valga la pena. Por eso hay tanta corrupción, porque la gente que cobra para votar, pagan para que voten por ellos, eso suma la corrupción. Pero para adelante, nos apena mucho eso y agradecemos a los que nos apoyaron. Pero seguimos con fe, seguimos sirviéndole a la gente, seguimos confiando en que un día esto tendrá que mejorar, tendrá que cambiar. Felicitamos a Siquión, felicitamos a su equipo y esperamos que haya mejores cambios en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y como ha dicho Siquión, que tomen en cuenta, por favor, Siquión, a los barrios, sobre todo esos sectores, Pino, la Vista del Valle y otros barrios que están totalmente abandonados, que sea consensuada, que consensuada el gasto del Ayuntamiento, como ha dicho Siquión. Ojalá que sea así, Siquión. Así que bendiciones a todos y éxito. Bueno, gracias. Decía yo que una de las cosas que más me preocupa del COVID-19 es la falta de información. Hace falta. Y también de equipos preparando los diferentes centros médicos. ¿Por qué? Están las estadísticas, señores. Somos 10 millones de personas más los turistas que hay aquí. Prácticamente nos elevamos con la población extranjera. Algunos hablan hasta de 13, 14 millones de personas, pero vamos a decir 12. Si un 5% de la población es afectada, son 500 mil personas, son 700 mil personas, y de esas necesitan hospitalización casi seguro, 50 mil personas, un 10%. Entonces, crea un colapso que hay que atenderlo sintomáticamente en el hogar. Ok, pero ¿dónde están los respiradores? ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde están los termómetros electrónicos? ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa, los taxistas, los motoconchos, los concheros, los transportistas, son recolectores de virus. Andan recolectando virus los políticos. Somos recolectores de virus. ¿Qué hacemos cuando llevamos a la casa? Hay unas recomendaciones que da la Ministra de Salud de Alemania, que los taxistas, concheros, transportistas, políticos, cuando lleguen a la casa tienen que dirigirse al área del lavadero y entrar todas las ropas que andan ahí. Inmediatamente lavarla, desinfectarse bien, antes de saludar a la familia. Y saludar a la familia también con algo de precaución. No llegar un conchero, un taxista a la casa como llega, que se pasa el día en la calle recolectando virus, y llegar a la casa como nosotros nos gusta llegar, abrazando a todo el mundo y besando a todo el mundo. Entonces, eso, a pesar de ser una expresión de afecto, se convierte en un vínculo estrecho de transmisión de virus de lo que trae. Entonces, a la población le hace falta mucha educación. A propósito de que tú estás ahora hablando de estadísticas, has dado algunos números. Es una pena, señores, que en la República Dominicana, estemos en el año 2020, y que, ¿cuándo fue que se hizo el último censo de la República Dominicana? En el 10. En el año 2010. Estamos hablando de que tenemos 10 años sin información de la población. Es cada 10 años. ¿Eh? Es cada 10 años. Sí, pero yo creo que un país como este no puede darse el lujo de hacer un censo cada 10 años. Eso debe ser más constante. Y además tú tienes que darle un seguimiento. Porque no es verdad que ahora mismo nosotros sabemos cuánto, de cuánto la población de la República Dominicana. O sea, se ha aún estimado por el tema de nacimientos y demás. O sea, las implicaciones que tiene un censo. ¿Y la gente que entró? Que entró. Por ejemplo, la gente que está entrando, nosotros lo estamos investigando. ¿Pero los turistas a dónde te refieres? No, por ejemplo, la gente que ha entrado por la frontera, los que se han nacionalizado y todo eso. Ah, no, ya, eso sería otro tema. Nosotros no tenemos control absolutamente de nada aquí. Entonces, los datos estadísticos son bastante importantes. En este caso, con lo del coronavirus, realmente vemos que hay mucha improvisación. Me dio mucha pena ayer escuchar al ministro cuando él dijo, si la señora de Villarriba no hubiese hecho lo que hizo y se hubiese quedado en su casa, no hubiera más gente contagiada. Pero ven acá. Pero ustedes la tenían en un centro clínico privado de San Francisco de Macorís. Sabían la posibilidad de que ella estuviese contagiada y la dejaron ir. Y aún así, dejándola ir, no la supervisaron. Porque debió estar supervisada 24 horas ahí con un equipo que la estuviera vigilando. Y no fue así. Vimos que la señora incluso estaba, ella lo admitió aquí, que estaba tomando alcohol y todo eso. O sea, que había un contacto con otras personas. Y entonces eso demuestra la irresponsabilidad y la improvisación de las autoridades de salud pública, tanto de la provincia, atención doctor, tanto de la provincia como a nivel nacional. Bien, vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Y el Jan Pulvi, amables. Buenos días, Francis. Un saludo afectuoso a todos. Gracias por tantas llamadas para saber de la salud de nuestro padre. Gracias a Dios está bien, bien reguardado ahí en el centro médico, buen tratamiento y en buenas manos. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Quiero decirle algo. Bueno, las estadísticas poblacionales, que son los censos de población, se hacen cada 10 años. Es así que está estipulado. Y ciertamente que nosotros tenemos ya cumplido para este año 2020 los 10 años de haberse realizado, que a mediado debe estar los ayuntamientos y el equipo de censo trabajando para realizarlo. En algún momento lo debe anunciar estadística nacional. Ahora bien, tienes razón en algo, porque siempre nos hemos quejado de que nosotros desconocemos realidades que está viviendo y padeciendo la República Dominicana en cuanto a la densidad demográfica. ¿Por qué? Porque resulta que hemos estado haciendo presupuesto no informando a la sociedad de qué carga tiene el presupuesto nacional en base a la cantidad de población que está proyectada. En este caso, República Dominicana, que siempre he dicho, ha sido la más solidaria con el vecino país de Haití, un país devastado, colapsado, donde hay un drama humano que genera una presión hacia República Dominicana. Está el tema salud y nosotros estamos evaluados por la cantidad de dominicanos, no por la cantidad de dominicanos y haitianos que reciben el mismo servicio. Pero hay un dato importante, Francis, hurgando en la historia de la República Dominicana, en la primera república, tú puedes encontrar que antes, o en esa época más bien, para tú poder mudar de un sitio a otro, te voy a decir, si tú ibas en Santiago y te ibas a mudar a San Francisco, tú tenías que tener un permiso del Estado para tú mudarte. Al prospecto, al prospecto, es decir, al responsable. Lo que significa que el Estado tenía absoluto control de las personas. Si ya tú dejaste de vivir en Santiago, entonces te sacaban de esa circunstancia, por ejemplo, y te colocaban en San Francisco de Macorís. Cosa que nosotros realmente prácticamente no hacemos. Aquí la gente se muda en cualquier sitio y nadie sabe nada. Te voy a dar un dato. La ley municipal, la 176-07, recoge someramente lo que existía en aquella primera república, que los ayuntamientos, que los ayuntamientos llevaban el control o registro ciudadano. El registro ciudadano es una función del municipio. De hecho, yo cuando fui regidor, fui quien propugnó porque se estableciera el registro de organizaciones civiles sin fines de lucro. Esto es para tener una cierta responsabilidad frente a organizaciones como junta de vecinos, asociaciones, que iban a buscar o van a buscar respuesta del ayuntamiento. Solo estas deben estar habilitadas para representar comunidades, pero deben estar registradas. Es decir, que ciertamente los recoge la primera república, los recoge la constitución que Juan Pablo Duarte estableció. Ahora, con respecto a esto, debe de retomarse la de evaluar demográficamente para poder proyectar estos planes de desarrollo que ha dicho el Estado, pero lo está haciendo en base a los referentes al 10. Sí, de 10 años. Y no es verdad que aquí tenemos... Definitivamente... ¿10 millones de habitantes? No, no, jamás. Definitivamente. El gobierno hace una demostración de incoherencia, pero también de falta de planificación. Y eso que dijo el ministro, justificando como si la señora hubiese sido la que ha incrementado. Oiga, meto, utilizando como chivo expiatorio a la señora como la que ha incrementado la infectación. Porque yo le pregunto a él cuántos afectados hay en Villarriba, donde ella vivía o donde ella se movilizó. No podemos hacer eso. A priori, acusar de esa manera. Y que han hecho las autoridades en Villarriba. Pero ¿qué han hecho las autoridades? Entonces, lo primero es que los centros de salud locales deben de asumir con tranquilidad y la identificación y poner en cuarentena a quien tenga que hacerle. Pero debe ser un asunto responsable y sin tantas versiones. Porque eso disloca a la sociedad. Que estamos ahora mismo... Dejen de estar oyendo todo lo que dicen en lo íntegra. Así es, Francis. Tienen gente... A mí me han hablado gente. Tienen gente loca. Mandándole audio. Vamos.